Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia para el tercer grado de primaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es Demuestro mi amistad compartiendo mis conocimientos. El día de hoy vamos a seguir conversando sobre la cultura del Tahuantinsuyo. Esa civilización que ya hemos visto en las semanas anteriores. Y hoy vamos a conocer por ejemplo quien mandó a edificar esta gran construcción que vemos al fondo que es Machu Picchu. Una de las maravillas del mundo. Para empezar vamos a ver un pequeño video de un niño que viaja a la época del Tahuantinsuyo y se encuentra con un Inca. Con el último Inca. Y le va a enseñar muchas cosas de este imperio Incaico. Cómo viven, de qué se alimentan, cómo aprovechan la carne de los animales. Y el oro que es trabajado de una forma excepcional para hacer sus adornos por ejemplo. Estemos atentos al video. Me llamo José, pero me dicen Zamba. Como todas las mañanas estoy yendo a la escuela. Y estoy llegando tarde. Vivo en la provincia de Formosa. En una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver teles. Y lo que menos me gusta es que mi mamá me lleve a la escuela con el pijama abajo del guardapolvo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de excursión a... ¡No! ¡Se fueron! ¡Fua! ¡Una máquina del tiempo! ¡Fua! La asombrosa excursión de Zamba a la escultura precolombina. ¡Alto niño! ¡Tú respondes a Atahualpa o a Huascar! Eh... Yo respondo a la señorita Silvia. ¿Señorita Silvia? ¿Acaso hay alguien más que se atreve a desafiarme? No, ella es de Clorinda, Formosa, como yo. No conozco esas tierras. ¿Quién crees que debe ser el máximo gobernante de los Incas? ¿Mi envidioso hermano Huascar o yo? O usted, claro. Pero... ¿Quién es usted? Atahualpa Inca. Legendario gobernante del Imperio Incaico. ¡Fua! Yo me llamo José, pero me dicen Zamba. Y me parece que otra vez estoy perdido. Esto es Tahuantinsuyo, tierra del Inca, o sea, yo. ¿Tahuantin qué? Te mostraré. ¿Y eso qué es, Atahualpa? ¿Nunca habías visto un calendario? Estamos en el Hatun Pucuiquilla, gran luna creciente. Perfecto para visitar nuestro pueblo. ¿Te gustaría conocerlo? ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, uy! ¡Sustén firmes, Zamba! Las aguas son muy fuertes. ¡Yujú! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! No te preocupes. ¡Ja, ja, ja! La selva es nuestro hogar. Desde aquí hasta el gran mar azul. ¡Ja, ja, ja! Cada familia tiene su tierra para curarla y alimentarse. Todo se comparte entre nosotros. ¡Mmm! ¡Manjar de los dioses! La base de nuestro alimento es la papa y el maíz. También comemos carne de llama y alpaca, pescado, zapallo, tomate, quinoa y fruta. ¡Ay, Atahualpa Inca! ¡No me cuente más que me da mucho hambre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hoy ofreceremos un gran banquete en tu honor! ¡Ya estamos llegando! ¡Yujú! ¡Fuá! ¡Qué alto! Así es. Rellenamos con tierra las laderas de las montañas para sembrar aquí arriba y recibir todo lo que la madre tierra nos obsequie. ¡Qué lindo, Atahualpa Inca! Y fíjate, Zamba, en nuestro excelente sistema de riego. Me parece que esa llama tenía un poco de sed. Es una vicuña, Zamba. ¡Ah! La casa y la esquila de la vicuña son muy importantes para nosotros. La llamamos Chaco. ¡No, pobrecitas! No te preocupes. Las esquilamos y volvemos a dejarlas en libertad. ¿Quedaron más flaquetas? Con su lana hacemos ropa de abrigo como esta. ¡Qué lindo! Quiero mostrarte algo muy especial. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer acá arriba, Atahualpa? Quería mostrarte lo más sagrado y especial para nuestro pueblo. ¿Un tesoro? Sí, es un tesoro espiritual, Zamba. Hecho de oro. ¡Guau! El oro es el sudor del sol. Con él forjamos regalos para los reyes y los dioses. Este es Viracocha, el esplendor originario, maestro del mundo. Este es Sinti, el sol, y su esposa, Mamaquilla, madre luna. También está Pachamama, la madre tierra. ¿Siente su energía? No sé, pero igual me hace pensar. ¿Qué piensas, Zamba? Que en Tahuantinsu yo no me aburro nunca. Muy bien, ahí ya hemos visto el video de cómo Atahualpa le enseña a Zamba algunas cosas sobre el imperio. Pero este imperio incaico surge a partir de una guerra entre los incas contra los chancas. Veamos dónde se encuentran los chancas. Mira, este es el mapita del Perú. Los incas habían iniciado su desarrollo aquí, en la zona del Cusco, en el valle de Acamama, ¿recuerdas? Los chancas se ubican acá, en esta parte de color verde, al costado de los incas. Entonces, entre ambos pueblos va a haber un conflicto, para ver quién domina al otro, para ver quién es más fuerte. A eso se le llama la batalla de Yahuarpampa, en el cual los chancas estaban venciendo a los incas. Los iban a derrotar. El inca gobernador que era huiracocha había huido, había escapado. Pero su hijo, Pachacútec, ruega y le implora al dios Sol, llamado el dios Inti, para que los ayude, para que mande refuerzos y puedan vencer a los chancas. Y el dios Sol lo escucha atentamente y manda a sus soldados de piedra, a los que se les llama pururaucas. Los pururaucas son los soldados de piedra que envía el dios Sol a apoyar a los incas. Y con estos soldados, los incas pueden vencer a los chancas. Cuando los incas los vencen, ya no hay nadie quien los pueda ver, porque los chancas eran un pueblo sumamente guerrero. Conozcamos entonces, quiénes son los principales gobernantes que ha tenido el Tahuantinsuyo después de derrotar a los chancas. Acá tenemos al gran Pachacútec, hijo de huiracocha, y gracias a él, logran vencer en la batalla de Yagualpampa a los chancas. Este inca manda a construir un nuevo templo para el dios Sol, por haberlo ayudado. A ese templo se le llama el Coricancha. Además, ordena la construcción de Machu Picchu y Sacsayhuaman, dos fortalezas hechas de piedra. Este inca es quien va a dividir el imperio en los cuatro suyos que tú ya conoces. Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Coyasuyo. Además, establece como lengua oficial para todo el Tahuantinsuyo, el Runasimi, que significa lengua del hombre o habla del hombre. Otros gobernantes después de Pachacútec tenemos, por ejemplo, al gran Tupac Yupanqui, conocido como el Inca Navegante. Porque muchos cuentan que este Inca pasaba por el Océano Pacífico con una balsa, cruzaba todo este océano y llegaba a otro lugar llamado Asia, Oceanía. Y luego traía esos recursos hacia el Tahuantinsuyo. Es un Inca comerciante también. El hijo de Tupac Yupanqui se llama Huayna Capac. Con Huayna Capac se consigue el máximo dominio territorial del Tahuantinsuyo. Es decir, es la época en la cual el imperio incaico es mucho más grande que en todas las épocas anteriores. Lamentablemente, en esta época los españoles ya han llegado a América y las enfermedades que han traído se están propagando rapidísimo. Es por eso que Huayna Capac va a morir de una enfermedad nueva para él. Probablemente falleció de viruela. Y su hijo, sucesor llamado Ninan Kuyochi, también va a morir de viruela. Por lo tanto, su otro hijo llamado Huáscar es quien asume el cargo. Este Huáscar habitaba en el Cusco, pero tenía un hermano llamado Atahualpa, que vivía en Quito, más arriba, pasando el Perú en la zona ecuatorial. Y ambos van a pelearse en una guerra para ver quién se queda con la corona del imperio incaico. Al final, el vencedor va a ser Atahualpa. Veamos qué nos dice la primera pregunta de nuestra autoevaluación. ¿A qué pueblo derrotan los incas para poder expandirse? ¿A los huancas, a los chancas o a los chincha? Recuerda que en la batalla de Yaguarpampa, con ayuda de los puraucas soldados de piedra, los incas vencen a los chancas. La pregunta número dos nos dice, ¿qué inca es reconocido como el organizador del imperio? Es una pregunta que nos da a pensar, y se refiere al inca Pachacútec, que organiza el imperio en cuatro suyos. Y tú ya sabes cuáles son. Chinchay suyo, anti suyo, conti suyo y koya suyo. Y no te olvides que tienes una tarea pendiente. Con ayuda de tus papás, tus hermanos, en familia, resuelve las siguientes preguntas. Desarrollalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.